Que tal chicos, bienvenidos a otro video mas aqui del canal Bueno, como ven, estamos en el video de Malair nivel 1 al 99 Como ya es habitual en mi, ya saben que en mis anteriores videos Simplemente los he subido hasta el nivel 99 Bueno, estamos para terminarlo por 48 horas Que muchos diran que es una locura terminar a Malair por 48 horas Porque tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo Y esperar a que pasen esas 48 horas y ahorrarme esas 48 gemas Bueno, pero optare por adelantarlo Porque hoy es dia viernes y si no grabo este video este dia Pues lo grabare este dia lunes Y se me hace una tentacion a mi tener a Malair aqui en el nido Y joder, no poderlo utilizar Porque claro esta que no lo voy a poder utilizar hasta grabarlo Y el unico dia que puedo grabar va a ser el lunes Asi que sábado y domingo yo no grabo y no me meto en nada de esto youtube Bueno chicos, antes de empezar con Malair Yo quiero explicarles un poquito mas como es de que yo Pues consegui las fichas para ganarme mas que nada a Malair y a Spyrus Que ya tambien lo tengo a Spyrus Al tiburon Bueno, primero que nada como en aqui solamente tengo 183 monedas Que hace un momento solamente tenia creo que 20 A los unicos dos monstruos que yo he reclamado es a Spyrus Y a Malair que Lutz Aura ya la tengo practicamente en el final Y a Darut tambien lo tengo en el final Bueno chicos, para los que esten esperando el proximo descuento de monedas laberinto El proximo descuento de los movimientos Eso va a ser hasta el dia 23 de febrero De las 10 de la mañana a 11 de la mañana Ahi tendremos el 30% de descuento Ahorita Estamos a 19 vale Estamos a 19 de febrero Y hasta el dia 23 Lo que viene siendo el 20, el 21 y el 22 de febrero No tendremos practicamente nada de descuento Ni el 10% Asi que ahorren sus fichas en este tiempo Para que puedan hacer los movimientos Y pues le saquen mas provecho A esas monedas laberinto Que claro esta de que Yo no aproveche No voy a aprovechar en si tanto el 30% de descuento Vale chicos Yo a ustedes les aconsejo de que si aprovechen el 30% de descuento Que muchos diran que estoy loco Porque hice los movimientos sin esperar el 30% de descuento Utilice el 20% de descuento Y ahi fue donde adelante mas que nada a Malair En el 20% de descuento Que me viene gastando alrededor de De 12 mil fichas Porque tambien tuve que adelantar a Lutz Aura Y a Darut Para obtener las llaves Y lo que viene siendo A ver Lo que viene siendo tambien a Freedom Father Tambien lo adelante Bueno las llaves de Malair Una llave La tiene Freedom Father Otra llave la tiene Darut Otra llave la tiene Lutz Aura Y otra llave la tiene Spine Lutz Son 4 llaves para deslaquear A lo que viene siendo A Malair Que a ver chicos Como Yo decidí adelantar A estos monstruos Sin esperar el 30% de descuento Porque Yo quiero Complacer a los A los chicos Que estan suscritos Aqui al canal A todos ustedes Que estan suscritos Aqui a este canal Pues trato de Complacerlos Mas que nada por eso Trato de Trate de adelantar Todos estos Antes de que llegara El descuento grande En ese Por decirlo asi En sentido El descuento gordo Por eso Los adelanté Todos mis monstruos No esperen el descuento gordo Que viene siendo El 30% de descuento Pues porque Me siento de alguna forma Comprometido con ustedes Y ya que ustedes Quieren ver a los monstruos Ya que muchas personas Que son youtubers Y son de los mas grandes De aqui De Youtube De Monster Legends No, no, no No adelantan nada Ni nada de eso Que se me hace una falta De respeto Para sus suscriptores Pues lo que ellos Quieren mirar Joder Quieren mirar A los monstruos Que van saliendo Más rápido Que en otros lados Más rápido De que ellos Los tengan En si hay chicos Que tienen los monstruos Y uno todavía Ni los consigue Ellos quieren ver Lo que viene siendo La review Para mirar Sus mejores ataques Que ya se que esta La wiki Ahi Esta Monster Legends Wiki Y uno puede ir a ver Los ataques De cada monstruo Pero no es lo mismo Como mirarlos aqui Porque pues ahi Una de que esta en ingles Y la otra de que Pues es mejor Mirarlos aqui Bueno chicos Pues como pueden ver Aqui esta el camino largo Que muchos decían Que estaba Flirty Por ahi Que yo Flirty No lo he mirado Y no creo que este por ahi No se Por aqui esta la meta De todos Y a Flirty Yo nomas no lo miro Asi que no creo Que este Flirty por ahi Bueno este Como me gané Las fichas Bueno Yo no les digo Que entren A cierta hora Por ejemplo Cada 3 horas Cada 4 horas Al juego Yo entre siempre Siempre he entrado A la misma hora de siempre Osea que no tuve Una excepcion En este evento No entre mas temprano Ni nada de eso Agarraba la comida Ahi te dan fichas Cosechando Ahi me daban fichas Cada vez que entraba Cosechaba Agarraba mi comida Y ponia mas Ah Tambien este Alimentar a los monstruos Eso es muy necesario Chicos Aqui como ven A Cupido Que apenas me lo gané Lo he estado alimentando De poquito en poquito En lo que me dan Unas cuantas fichas Unas 50 fichas O 60 O un poquito mas Y me las vienen dando Cada vez que me vengo metiendo Otra es Con los monstruos Que pone uno a parear Aqui en la montaña Bueno en los nidos Bueno Yo pongo Lo que viene siendo A este Que simplemente me da Me sale un 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 común Vale Y aqui uno que me tarda 5 horas Que viene saliendo Un raro Que me viene saliendo Estos Estos que estan aqui Como ven Este que es El Lion El Sea Lion O este Remolino de fuego Esos tardan 5 horas En el nido Y cada vez que los agarro Me dan 50 fichas Si o si Y pues Obviamente Lo que Tambien nos dan Las fichas Es aqui recogiendo El oro Que ya recogí Todo el oro Y pues ahi Prácticamente ya me dieron Todas las fichas Que me tenian que dar Pero donde yo Creo que yo le saque El jugo En las fichas Donde mas fichas Gane Fueran las luchas PBUP Por que? Porque cada vez que yo Luchaba una lucha PBUP Trataba de adelantar Con gemas La ruleta Hasta que me cayeran Las fichas Porque pues yo Las estaba buscando Simplemente para pues Poder Poder ganarme Los monstruos En la isla Laberinto Como pueden comparar Mis trofeos Tengo 4383 Trofeos ahorita Y si comparan Unos videos De hace unos 6-7 dias Veran que He subido muchos trofeos En realidad Yo no soy de los que Pelea tanto En las batallas PBUP Pero ahorita He estado peleando O joder He estado peleando Cada 6 horas Cada que me daban Mis 3 batallas Venía y peleaba Para ganarme Esas 100 fichas Casi siempre trataba De conseguir Esas 100 fichas En cada girada De la ruleta Y otra cosa De que si Les debo de confesar He gastado Demasiadas gemas Me he gastado Alrededor de 300 gemas En estar adelantando Simplemente En estar girando La ruleta Y también Gasté muchas gemas Ahora que tuvimos El Loving day De los cruces Vale Ahí si me gané A 2 metalhead Por cierto Aquí tengo uno Como pueden ver Que tuve bastante suerte Porque me salió Con las 3 runas disponibles Ahí está Me fue bien En los Loving days Gané a 2 metalhead Gané a Hyperion Vamos a ver Por acá tengo Al pequeñín de Hyperion Vamos a Aquí está Hyperion Como lo pueden ver ahí Aquí está Hyperion Y también me gané A lo que viene siendo A Cupido Como ya lo miraron Es el que estaba alimentando Y pues chicos Ya sin decir nada más Pues ahí les dije Todos los que les tenía Que decir Vale Ahora si vamos a pasar A adelantar A nuestro Vamos a ver Vamos a adelantar Vamos a adelantar A Malai Por 48 cristales Que es un puto suicidio Porque las gemas Ahorita están muy difíciles De conseguirlas Pero chicos Si quiero hacer esto Tengo que hacerlo Si o si Lo único que pido Es que joder Que me den De menos 2 espacios De runas disponibles Es lo que pido 2 espacios de runas disponibles Por favor Bueno chicos Vamos allá Y sin decir nada más Vamos a empezar Con la review Vamos Bueno Está bien 2 espacios Está bien Vamos a colocarlo Y vamos a mirar Sus ataques chicos Que la verdad Que ya estoy ansioso Por mirar Que tan buen monstruo Es este Pues ahí están Las animaciones chicos Está feo De adolescente La verdad Que está muy flacucho Bueno Ahí está el super ataque Se ve bueno Bueno Lo que yo tengo pensado Es de que Malai Tiene que ser más bueno Que Spinos Ya que era el último monstruo Y el más difícil De conseguir en la isla Laberinto Así que por ende Supongo que debe De estar mucho mejor Que esa es mi idea Que esté mucho mejor Ahora vamos a ver Si está mucho mejor Vamos a empezar Vamos a ponerle un nombre Primero Que nombre le ponemos Vamos a ponerle El mago De Oz El mago De Oz Pues ahí está Y ahora si chicos Vamos a empezar A subirlo de nivel Vamos a empezar A mirar sus ataques Mientras yo le doy Un trago Aquí a mi café Bueno Ahí nos sale El primer ataque Que se llama Porvejir El inmortal Provoca bastante Daño especial Tiene el 50% De probabilidades De aturdir Al enemigo Y provoca Confusión Tres turnos Estos son los primeros Ataques Que yo creo Que se los vendré Cambiando Como saben Los primeros ataques Nunca son los mejores Vamos a seguir Bueno ahí me dan Fichas como les dije Las fichas Del laberinto Ahora nos sale Por los vapores De Malthus Joder que creo que Aprendí el ataque Si así es Lo aprendí sin querer Bueno Provoca bastante daño Por magia Tiene el 50% De probabilidades De provocarle reducción De daño A los objetivos Y como ven ahí 25 de energía Y cero No nos quita Ningún turno De recarga Bueno vamos a seguir Alimentándolo Ya vamos a llegar A nivel 15 Y este nos sale Aquí pues Un ataque múltiple Por los hijos De Daeva Provoca poco daño Por magia A todos los enemigos Puede provocarles Pesadillas A todos los objetivos Necesita recuperación Bueno vamos a cambiarlo Por las sombras De Alastor Bueno lo cambiamos Por este Que saben que es Con el que viene De nacimiento Aquí la verdad Que esta etapa No me gusta Está muy flaco Y está muy feo Pero ya La etapa adulta Se ve muy diferente Ya todo un adulto Y ya se ve más Con un cuerpo Más desarrollado Bueno aquí nos sale Por los vientos De Morax Provoca bastante daño Especial Elimina el 50% De la energía Del enemigo Y puede aplicar Reducción del daño Al objetivo Necesita recuperación Bueno vamos a ver Por cual lo cambiamos Provoca poco daño De magia Vamos a cambiarlo Por este Ahorita se me está dando Un parecido Con sus ataques A un poquito A galante Que provoca reducción Ahí Vamos a subir Los niveles 25 Ya prácticamente Bueno aquí nos sale Otro ataque Que se ve un poco Interesante Bueno por las Por las imágenes De surget Provoca bastante daño Pro magia Puede aplicar Dos efectos negativos Aleatorios Al objetivo Necesita recuperación Aquí me empiezan A salir los ataques Pues los ataques Que están mejores Vamos a cambiarlo Por este Que Por este que causa Confusión Que tiene solamente Un 50% De probabilidades De confundir Lo cambiamos Por ese Y espero que Joder espero que Me salgan ataques Mejores Porque no es de que Me queje de los ataques Que tengo hasta ahorita Pero sé que Tienen ataques Mejores Bueno aquí me sale Otro ataque Que provoca pesadillas Provoca bastante daño Por magia A todos los enemigos Puede provocar Les pesadillas A los objetivos Necesita recuperación Pero Múltiples enemigos Ya tengo otro Que causa pesadillas No sé si sea un bug O algo Pero se me hace algo Ilógico Que me den Un ataque Que cause pesadillas Y es múltiples También Bueno Vamos a colocarlo Por lo pronto Vamos a Colocarlo O cual lo cambio Relación de daño Relación de daño De los turnos No tiene No tiene recarga Este si tiene recarga Y Bueno este Tiene solamente 50% De probabilidades Vamos a cambiarlo Por este Vale chicos Y seguimos alimentando Mirando un poquito Un poquito más A mal aire Yo lo que le miro A este mal aire Es más de atacante Así que Obtendré por Estoy pensando En ponerle puras runas Rojas Bueno Aquí lo que me tiene Un poco confundido Son esos dos ataques Que me da pesadillas Yo estuve chequeando En la wiki Creo que tiene Cuatro Cuatro ataques O tres ataques O cuatro ataques En múltiples enemigos Ahorita empezarán A salir los Más interesantes Supongo yo Vamos a seguir Subiendo lo de nivel Chicos Bueno Aquí está uno De los que le decía Aquí nos sale Por los colmillos De Zetsbit Provoca bastante daño Por magia A todos los enemigos Puede provocar un efecto Negativo aleatorio A todos los enemigos Necesita recuperación Bueno vamos a cambiarlo Por este Vamos a ver No vamos a cambiarlo Por Donde está Por los hijos De Daeva Que Este no causa daño Prácticamente causa Poco daño Y lo voy a dejar 100% atacante Chicos Vale Lo voy a dejar A full Ahí A mal aire A que haga daño Más que nada Ya tengo Demasiados monstruos Supo La verdad Bueno aquí me sale Un ataque super fuerte Si me parece que este Es de 80 Por las llamas De vasago Provoca mucho daño Especial Roba el 50% De la vida Del objetivo Necesita recuperación Este ataque está muy bueno Porque roba vida Vamos a suponer Que nos encontramos Con un Ouros Y le robamos Prácticamente el 50% De la vida Que lo joderíamos Mucho Por cual cambiamos Este Vamos a cambiarlo Por reducción de daño Que no me gusta Ese Que ya que este Provoca bastante daño Por magia Puede aplicar Dos efectos negativos Aleatorios Es para un enemigo Pero dos efectos Están muy bien Vamos a cambiarlo Por este Que Si vamos a cambiarlo Por ese chicos Que solamente Provoca reducción de daño Si me salen Unos ataques Que sean más fuertes Ahorita se los iré dejando Que ya solamente Hasta nivel 50 Creo que me dan Los ataques que tiene Vamos allá Bueno aquí me sale Uno que Se llama Por los vientos De morax Provoca bastante daño Especial Elimina el 50% De la energía del enemigo Puede aplicar reducción de daño Al objetivo Necesita recuperación Reducción de daño Dos turnos No me convence Chicos No me convence Así que no se lo dejaré Ya tengo este grupal Y este Así que No se lo dejaré Provoca bastante daño No No se lo dejaré Chicos Bueno Seguimos alimentándolo Hasta nivel 50 Aquí me tiene que salir Algo interesante Bueno me sale Por Sagan El Omnipotente Provoca bastante daño Por magia Puede hacer sangrar al enemigo Necesita recuperación Sangrado 4 turnos Ese si se lo vendría Cambiando chicos Provoca bastante daño Por magia Puede aplicar Dos efectos negativos Joder 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 Es que si lo dejo Atacante Full atacante Bueno Bueno Se me hace que lo voy a Vendría cambiando Por las imágenes De Sugat Que si bien Este provoca bastante daño Por magia Puede aplicar dos efectos Negativos Aleatorios a los objetivos Necesita recuperación Bueno Este aplicaría dos efectos Negativos Vale Pero si lo cambio Por este Que se llama Por Sagan El Omnipotente Bueno Este provocaría un efecto Que sería sangrado Y como ven aquí Provoca más daño Y yo quiero que Malair Quede Pues potente Que sea más atacante Que nada Vamos a cambiarlo por ese Que Si lo cambio Por las llamas De Vasago Que como ven También es un ataque fuerte ¿Dónde está? Aquí También como ven Es un ataque muy fuerte Y como les he dicho Lo voy a dejar Prácticamente Que sea atacante Pero este ataque Era muy bueno chicos Así que si Obtienen a Malair Yo se los recomiendo Que se lo dejen ¿Vale? Aquí no sale Por los vientos De Morax Provocan bastante daño especial Elimina el 50% de la energía Bueno No Como saben Lo dejaré hasta el nivel 99 Por si por ahí Por si por ahí Me vengo arrepintiendo Y quiero cambiarle un ataque Pues se lo cambiaría Bueno vamos a simplemente Borrar los ataques Que ya le he dejado Los ataques que le he dejado Se me hacen que son los que Le tengo que dejar Bueno Si simplemente borramos Seguimos subiendo El nivel Chicos Ya casi estamos ahí En el nivel Máximo Para ir a la Bueno aquí nos sale otro Bueno este ya lo teníamos Anteriormente Simplemente lo borramos Ya casi estamos Para ir ahí A las batallas P.O.P Chicos Otra cosa que les quería Decir a todos ustedes Es gracias por estarse Suscribiendo al canal Espero que les guste El contenido Y que les siga gustando Lo que viene ¿Vale? Y pues muchas gracias Porque cada vez somos más Y pues eso es Gracias a ustedes Chicos ¿Vale? Y pues ojalá Y les siga gustando El contenido Que venga saliendo Aquí en este canal Bueno aquí nos sale Otro ataque Que es basura Prácticamente Vamos allá Que ya casi estamos Ahí al tope Ahorita voy a desbloquearle Esa runa que tiene bloqueada Voy a gastarme Creo que son 25 gemas Para abrirle El otro El otro espacio De la runa bloqueada Bueno ya estamos En nivel 90 Vamos a subirlo A nivel 99 Y ahí lo dejaremos Bueno pesadillas No Bueno Aquí despacito Porque no me quiero Ir hasta el nivel 100 La verdad que tiene Muy buena velocidad Tiene pero muy buena velocidad Este mal aire Ahorita vamos a pasar A ver la información Bueno como ven Tiene 3520 de potencia Joder Es una potencia Muy buena Tiene una vida Que está regular Para ser un monstruo atacante Pues la vida Siempre va a ser Va a ser corta La velocidad Tiene una velocidad También muy buena 3422 de velocidad Que subiéndolo a 100 Va a subir un poquito más Ahora si vamos a equiparlo Chicos Bueno antes de eso Voy a mostrarle Las habilidades Que yo le he dejado Vale Le he dejado Por los colmillos De Zed's Bit Que provoca Bastante daño Por magia Como ven Es un ataque Para múltiples enemigos Que me provoca Dos turnos de recarga Y me quita El 28 de energía Bueno le he dejado Este que se llama Por las llamas De vasago Provoca mucho daño Especial Roba el 50% De la vida De los objetivos Necesita recuperación Aparte de que Provoca mucho daño Pues también roba El 50% De la vida Del objetivo Eso está muy bien También Le hemos dejado Este que solamente Provoca sangrado Como ven ahí Pero es un ataque Que es muy fuerte También Por Zagan El omnipotente Y le he dejado Este que es uno De los más interesantitos Que tiene Que deja Como ven ahí Se llama Por los demonios De Raksasa Provoca Bastante daño Por magia A todos los enemigos Puede provocarles Pesadillas A los objetivos Bueno Este es el que Me ha gustado más Que deja Puede provocar Un efecto negativo Ese me ha gustado mucho Vamos a mirar más La información Vamos a ver El rasgo Otorga inmunidad Ante cualquier tipo De posesión Bueno No se posee Ese es un rasgo Muy bueno Y la habilidad especial Por el poder Que provoca mucho daño Bueno Solamente provoca Mucho daño De magia A todos los enemigos Ahora si chicos Vamos aquí A ponerle Sus runas Adecuadas Vamos a desbloquearlos Por 25 gemas Que me he quedado Otra vez en la mierda Con las gemas Bueno Pero la verdad No me quejaré Porque pues Este monstruo Se ve que está bueno Ahora si vamos a equiparlo Con puras runas Bueno Joder Voy a ponerle puras runas De las cestas rojas Que son runas Para que se le suba El poder de ataque Bueno Vamos a ver Si quitamos una runa Por ahí Porque Ya no tengo más runas Buenas Bueno chicos Como ven Aquí conseguí una runa De nivel 6 Que se le ha quitado Uno de mis monstruos Bueno Vamos a ponérsela A Malai Y como ven Va a subir mucho Su potencia Ahora si que Joder Vamos a hacer mucho daño Con ese monstruo Y bueno chicos Sin decir nada más Ahora si vamos a ir A la batalla PVP Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Joder al enemigo Vale Ahora si vamos a Vamos a cambiar Aquí a nuestro equipo Que tal Que les parecería chicos Si Solamente quitamos A Voltaik Y quitamos A Krampus Y ponemos A nuestros dos monstruos Que hemos obtenido Uno es tipo agua Que ya se imaginarán Cuál es Así es Al tiburón Tiburón Y el otro Vamos a poner Pues al tipo magia A otro nuevo integrante Aquí del equipo Vamos a poner Un equipo Que va a ser muy llamativo Parece un equipo Super héroe Bueno pues Ahora si vamos a buscar Enemigos chicos Y vamos a ver Que tanto daño Hace Malai Vamos a ver Sus ataques Ahí también Que ya tengo Muchas ganas De probarlo La verdad que Estaba ansioso Ya de probarlo Y por eso También es de que He optado Por hacer este video Este día Vamos a calarlo Aquí de una vez Vale Vamos a usar Detención temporal En Voltaik Porque ese Voltaik Siempre trata De joder a uno Así es Ya perdió el turno Ahora vamos a usar Recuperaciones desactivadas Aquí en Todos estos Otra cosa También de Que les quería comentar Es de que Saben que Hicieron una actualización Y nos pusieron El español Latinoamericano Pero la verdad Que joder Yo prefiero El español Como lo tenía El español De España Porque es mucho mejor Y ya le entiendo A todo No quiero cambiar De idioma Así drásticamente Así que me quedaré Así como estoy No sé ni por qué He usado Ese maldito ataque Si sé que Kailesh No se congela Y tampoco se congela Maldito Timerion Bueno pues ni modo Me equivoqué Bueno Joder Joder Que Como en ahí Los ataques Están muy fuertes Aquí vamos a cargarnos Lo que viene siendo Ese ataque Vamos a dárselo A Volta Que con el sangrado Tendría que morir No se va a morir Con el ataque Pero con el sangrado Se va a morir Vamos allá Ahí está Joder Que animación Está más bonita Vamos a recargar Y ahí nos ataca Kailesh Joder Que aquí nos jodió La verdad que nos jodió Joder Bueno Ahorita lo bueno Es que Volta Moriría Así que Volta No nos jodería Vamos a Con este Recuperamos toda la energía Pero Bueno vamos a recuperar Toda la energía Vamos a usar el especial Que solamente recupera Energía Y vida Pero tenemos toda la vida Así que solamente Recuperaremos energía Vale chicos Que la verdad que Los invito a que se suscriban Al canal Que joder Estoy Al pendiente Siempre aquí Con Monster Legends También tengo una Tenemos una Un grupo de Facebook Que se llama Monster Legends Noticias y Novedades Aquí les dejaré El link abajo Monster Legends Noticias y Novedades Creo que Joder Algo que he mirado Que el veneno No se le quedó A Volta Y que eso Joder Eso nos jodió A quien detenemos Vamos a detener A A ver A ver Ya tiene energía Bueno vamos a detener Lo que viene Siendo A Kailesh Porque si Nos ataca Nos podría matar A Malay Y que no quiero Perderlo todavía Y ahora Ya me tocaría El turno Con Vamos a usar Recuperaciones Desactivadas Ahora me tocaría El turno Con el tiburón Con Spirnos Así que con Spirnos Creo que me jodería Lo que viene diciendo Bueno no hace nada Con su especial Timerion Bueno con el turno Que tengo ahorita De Spirnos Me jodería A Volta Porque estaba Peligroso Pensé que Se le iba a quedar El veneno Del ataque Anterior que le hice Con Malay Y no se le quedó Bueno ahora vamos a usar Agua congelante No que no se congela Maldita sea Martillo noqueador Vamos a usar Martillo noqueador Jodería era mucho Que falláramos Ese maldito ataque Detención temporal Encailech Por si se le ocurre Aventarnos un maldito ataque Ahí de los molestos Que tiene Ahí está Ahora si Vamos a recargar Y joder aquí Lo malo es de que Nos va Vamos a ver Repleja todo Es que el ataque Bueno no la podemos atacar Así que No lo pensaba atacar Pensaba recargar Porque no tengo energía Ahí está Aguilech No nos puede atacar Ahora si vamos a Recuperaciones desactivadas Y espero joder a los dos La verdad que no pensaba Que esta guerra Se me iba a poner tan difícil Joder porque No se me iraba El rival tan difícil Pero pues como ven Ahí se me está poniendo Un poco difícil Ahora si vamos a usar Drenaje Y aquí en el roger Vamos a usar drenaje No 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 Vamos a usar Golpe martillo Que no congela Tampoco Maldita Se va a usar drenaje En gailech Que ahorita Como quiera Tiene que recargar Por eso mismo No usé drenaje En lo que viene Joder y nos avienta Su puto especial Otra vez Maldita sea Bueno no hace daño Bueno no hace daño Solamente quita la puta Energía Bueno vamos a recargar Es lo bueno Que no hace daño Solamente me da Que me da Me quita la energía Y me congela Que son dos turnos Prácticamente perdidos Lo que quería Era atacar con mal aire Joder y no me están Dejando atacar con mal aire Bueno vamos a Usar detención temporal Nuevamente En la maldita Kaleich Que Timerio La verdad no provoca daño Así que de Timerio No me preocupo De que me joda Solamente que me Inhabilite o algo Pero daño no provoca Vamos a recargar Recargamos Con los demás chicos Recargamos Vamos chicos Pónganse en las pilas Para acabar con Esa maldita batalla Vamos a Recargar nuevamente Y recargamos Con este Maldito mal aire Que no Nomás no nos dejan Atacar con él Ahora otra vez Vamos a usar Golpe martillo Para Congelación Drenaje Martillo noqueador Este martillo noqueador Para noquear a Kaleich Que si se noquea Ahí está Spirnos Spirnos es muy bueno Chicos También se los recomiendo Es muy bueno Vamos a usar Detención temporal Creo que fallaría En Timerion Fallaría en Timerion Así que solamente Vamos a recargar Solamente Joder Y ahora si Atacaríamos con Spirnos Y Joder Espero que no Reflejar todo Reflejar todo Joder Vamos a recargar Chicos Vamos a recargar Que ahorita Va a reflejar Todo lo que le aviente Así que simplemente Vamos a Vamos a recargar Vamos a recargar Nuevamente Que batalla Tan más molesta Joder Vamos a recargar Y ahora Y ahora nos congela Ahora nos congela Joder Detención temporal En Kaylech Joder Aún Aún este Lo que viene siendo Volta que aún Tiene el espejito Espejito Así que no Lo atacaría Porque si lo ataco Me va a reflejar Lo que le aviente Espacio Tiempo Esquiva Que creo que si Se le quedaría El efecto Así es Los efectos Si se le vienen dejando Ahora si Vamos a Noquear nuevamente A la Kaylech Que no puedo Atacar con Malay Bueno Ahora si atacaría Con Malay Así es Vamos Malay Vamos a usar Detención temporal Nuevamente En la maldita Kaylech No se le vaya a ocurrir De atacar nuevamente Vamos a recargar Espero que no ataque El maldito Timerion Ahora Y si Joder Es que como iba El turno todavía De Kaylech Si no he atacado Con Malay Vamos a usar Drenaje de tiburón Vamos a quitarle Toda la energía A Timerion Solamente le quitamos Lo dejamos Con 35 de energía Y tiene que recargar Ahora si chicos Ahora si Nos cargamos aquí A Por las llamas Bueno Vamos a robarle vida También La mitad de vida Ahí está 10 mil de vida Joder Que recuperamos Toda la vida Que hemos perdido Vamos a recargar Bueno Ya perdimos A Spirnos Pero Ese no es El problema El que queremos ver Es a Malay Vamos a usar Detención temporal No se le ocurra Atacarnos nuevamente De todas formas Tiene que recargar Porque ya no tiene energía Vamos a recargar Por los colmillos Por los colmillos Este no lo he usado No lo he usado Y Por los Este tampoco Vamos a usar este A ver que tal Están muy bonitos Los ataques La verdad que están muy bonitos Los ataques Las animaciones Están padres Bueno la verdad que Ahorita ya Ya no necesito Tanto esas 100 Fichas Como les había dicho Que siempre adelantaba Con gemas Ahorita ya no las necesito Tanto porque ya tengo A los monstruos Y ya los demás Se me harían fácil Conseguirlos Así que ya no voy a estar Gastando gemas Ahí en conseguir las fichas Bueno vamos a buscar Otro enemigo Chicos Vamos a hacer otra batalla Que el video Se está haciendo largo Pero joder Está buenas las batallas Este es un rival muy bueno Así que vamos a luchar con este Que si bien nos puede joder todo Pero vamos a luchar con este Vamos a usar detención temporal Vamos a usar detención temporal En lo que dicen En Krampus Que Son los que tienen runas De velocidad Y nos podrían atacar Antes que Voltaic Vamos a usar ahora Recuperaciones desactivadas Por si Por si a algunos Le ocurre atacarnos Por ahí Vale Ahora pienso que Sería el turno De Spirnos Así es Ahora vamos a usar Agua congelada Que aquí si se congelarían Los tres Bueno falló En Volta Y que joder Que era En el que quería Que diera en el blanco Falló Y ahí nos empiezan A joder Ahí nos empiezan A joder Joder Bueno 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 Con su especial Aún unos moremos Que creo que nos va a hacer Ahí por alrededor De catorce mil De daño Si es que no tiene Una runa De fuerza alta Catorce mil De daño Es lo que pienso Que nos va a venir haciendo Catorce mil Bueno así es No nos hace tanto daño Ahora nos sale Este super ataque De Malay Que joder Que fuerte Que fuerte Es este super ataque Bueno vamos a usarlo Y que solamente Quedaría vivo Krampus Vamos a usarlo Ahí está Muy buen ataque Y muy fuerte Como les dije Lo iba a dejar Iba a hacer a Malay Solamente atacante Y así es Es muy fuerte Vamos a recargar Y ya prácticamente Krampus ya estaría muerto Y vamos a cargarnos Con Malay Vamos a matarlo Con Malay Joder Vamos a recargar No importa que me jodas Krampus No importa Te voy a asesinar Con Malay Así es Con Malay Te voy a asesinar Maldito Krampus Este es el que nos hace falta Chicos Este Vamos a usarlo Ahí está Le dejó un efecto Negativo Lo envenenó Bueno chicos Creo que la batalla Y los ataques Ya quedó ahí Ya quedó también Bien claro Lo que viene siendo Por ahí Malay Así que espero que el video Les haya gustado Chicos Como siempre Les pido que me regalen Un like ¿Vale? Ahí por favor Regalen un like Denle like al video Espero que les sigan gustando Los videos Espero que siga trayendo Más novedades Aquí al canal Y ahora lo que voy a pasar Chicos Es a invitarlos A una página de Facebook Que les había dicho Anteriormente A un grupo Que se llama Mosleas Noticias Novedades Y voy a pasar Con unos saludos Al final de todo esto Vale chicos Y aquí estoy con el primer saludo Bueno este saludo Es para José Antonio Que me pidió Que le mandara un saludo Pues ahí está tu saludo José Antonio Este saludo Este saludo es para Ángel Gabriel Galindo Loredo Bueno Ángel Ahí está tu saludo Espero que te guste Y pasamos con el último saludo Chicos Este saludo es para Julián Gameplays Que me dijo Marcus Mándame saludos Papu Bueno Papu Ahí está tu saludo Y espero que te guste Que pues aquí está Que joder No siempre Cumplo con los saludos Pero aquí están esta vez Vale chicos Y por último Pues este es el grupo Al que yo los quería invitar El grupo se llama Mosleas Noticias y Novedades Aquí pueden unirse Y como les he dicho Anteriormente Este grupo es pues Prácticamente todo Sobre Mosleens Como ven somos 634 miembros Por aquí está 634 miembros Cada vez vamos siendo más Chicos aquí Si ustedes tienen Alguna pregunta Sobre Mosleens O algún comentario O quieren saber Que runas ponerles A un monstruo Quieren saber los ataques De un monstruo Pues aquí pueden postearlo Y los administradores O los miembros De este grupo Les estarán ayudando Con mucho gusto Y también ustedes Si se hacen miembros De este grupo Pues también pueden ayudar A los otros miembros Así hacemos una comodidad Y nos ayudamos todos Mutuamente Bueno aquí en el link De este video Les dejaré el link Para que vengan A esta página ¿Vale? Les dejaré el link Aquí en lo que viene Siendo en la descripción Del video Para que simplemente Le den un click Y los mande aquí A Mosleens Noticias y Novedades Bueno chicos Esto es todo Por el día de hoy Yo me despido Y vamos a pasar Al juego de vuelta Y ahora si chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Denle like al video Cabronazos He 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 Novedades